Pero del otro lado, le di cargadas, muchachos, seamos serios, por favor. Yo entiendo el folclore del fútbol, muchachos, seamos serios, seamos serios. Tu capitán es para mí uno de los jugadores más perdedores del fútbol argentino, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, no hay tipo más vendehumo que el capitán de gimnasia. No hay tipo más insoportable entre una gancha y perdedor que el capitán de gimnasia. Si comparamos, yo no comparo porque es muy fácil comparar. Si comparamos, la derrota del Lobo fue un poco más... Si bien gimnasia no jugó a nada tampoco, fue bueno, pum, zapatazo, que patea 50.000 veces más así, no le pega ni en pedo como le pegó, ni de casualidad lo hace. Ni de casualidad, Pablito, no, no, no. No, 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 iba a salir de la próxima. Igual tuvo una en el... Saca el arquero. A ver si nos ubicamos. Bueno, parado. Saca el arquero y casi lo pierde, ¿eh? 2 a 0. Yo creo que el partido del Lobo también fue muy malo. Colectivamente gimnasia no sumó nada, nada de nada. Hay jugadores que yo repito que ya están en el cumplimiento. Cumplieron un ciclo hace rato en gimnasia. Basta de hablar de la parafernalia estúpida de los ídolos para mantener ídolos. No, no sirve, no sirve porque se terminan quemando. Es lo que va a pasar con Lich, es lo que va a pasar con Romero, lo que va a pasar con Lobo. Ya está, tuvieron su paso exitoso, serán recordados como buenos jugadores, como grandes ídolos del club. Pero ya está, muchachos. Gimnasia se tiene que enfocar en otra cosa. Yo espero que este chico Soso, Soso es Mariano, venga con una renovación porque si no Gimnasia va a volver a tener los albores del descenso. Estamos otra vez en ese camino luego de Gimnasia. Basta de tanto aniversario y... Sí, basta de robarle tanto al Soso y compren un poquito del jugador. Si no hay plata, compren a préstamo, muchachos. Como hizo Boca en su momento cuando no había un mango, hermano. A préstamo. Información de Gimnasia en la voz de Pablo Costa. Hola, gente. ¿Por dónde empezar? Porque también fue un bochorno, lo de Gimnasia. Que no quiere hacer menos. Sí. Porque es un equipo del Federal Defensor de Villarramayo. Es complicadito. También fue un bochorno. Es complicadito. Así que arrancá por donde quieras. Quiero empezar a hablar de esto, ¿no? Le fue mal a estudiante y le fue mal a gimnasia. Primera vez que le va mal a gimnasia de estudiante en una Copa Argentina. No lo sé. No, bueno, no es la primera vez. Y en la cancha de Banfield. ¿Qué casualidad? No van a jugar más en cancha de Banfield, me parece. Tres de los grandes de primera, se entiende, ¿no? Quedaron eliminados en la cancha de Banfield. Patronato, gimnasia y estudiante. Bueno. Bueno, pero empiece, no sé por dónde quiere empezar. Por el gol que fue un golazo, no sé por dónde. ¿Por dónde empezar? De atrás para adelante. La verdad, comparto acá con mi compañero... Sí, el faro, porque ahora no está el faro. No sé qué excusa van a poner ahora. Hay varios de los grandes que me parece que tienen que dar un paso al costado. Entre ellos, Lucas Lich. Sí. Coincido. Yo escuché que quería seguir Lich. No, no es contra tu información, pero digo, a mí me dijeron que quiere seguir. No, no puede seguir más, muchachos. Tiene que... Basta. Hay un delantero que ya también se tiene que ir. ¿Qué, Mazola? No. ¿Quién? Uno viejito que está... Ah, Mato. Ya está. Mato consigue. Los problemas extra futbolísticos que tiene en cualquier momento, chao. Sí, Mato está complicado fuera de acá. No, no, porque... Hay que saber, hay que ver qué pasa con Arias, porque todavía no hay nada. Racing lo quiere. Sí. Un equipo de Italia, ¿era? Sí, el Napoli lo quiere también. O sea, se te va un jugador importante, ¿eh? Yo calculo que alguna oferta va a llegar por Arias. Y Báñez... Yo le voy a decir quién va a llegar a Racing, si está todo prácticamente acordado. Tiene que arreglar la vuelta. A ver. Y Báñez... Decían que ya estaba, ya estaba, pero no hay ninguna información. Sí, después del rendimiento de este partido. Qué sé yo. Reinado de flojo también, muy flojo. Sí, Reinado, Reinado, Reinado es de lo mejor del gimnasio. Es de lo mejor, pero vamos a decir que estuvo flojo. Sí. En un momento lo agarra el 9, que parecía Ibrahimovic, ya el 9. Sí. Y como decía, comenzó acá el compañero, como gimnasia lo pudo haber empatado o ganado, también lo pudo haber perdido en la última pelota, que saca Arias, saca Arias, si la da... Ah, sí. Sí, ya estaba jugado el logo en eso. Sí, estaba jugado ese. La defensa no estaba, porque quedaban dos jugadores. Tenía dos jugadores y quería salir jugando. Quiere salir jugando, se equivoca. Y decís que la tiró arriba. Sí, el 9 le robó, pero... Le robó. Fue buena el 9 igual. Si la pasa para el otro lado... Sí, ya va solo el otro. Estaba el otro. Es gol. Para mí es gol. Sí. Es gol. Y el gol, ¿qué me contás? Fue un golazo. No, el gol fue un golazo. Es imposible que el arquero pueda sacar el gol. Yo creo que si la quiera hacer 50 veces, no, no le sale. No, es verdad. Pero eso salió. Y el equipo... Yo quiero decir que, más allá que muchas veces defiendo gimnasia, yo creo que gimnasia, el hincha gimnasia tiene que dejar de ser tan necio. Yo estoy viendo el folclore. Vamos a dejar el folclore un poquito de lado. Vos no podés subir fotos sábado a las 10 de la noche, de viernes a las 10 de la noche, llenando la cancha y poner fotos de estudiantes. Sábado a las 6 de la tarde con un poquito menos de hincha. Muchachos, acabás de perder. Sos un papelón constante. Echaste un técnico que necesitaba un camino. Hace 20 años venís perdiendo un clasico. No le ganás un clasico estudiante. ¿Por qué no te fijás un poquito más en la realidad de tu club que en el pasto verde, como estamos haciendo los costeros? Que nos fijamos más en el pasto verde en UNI que en el pasto, como está el pasto en la boca. Fijate, gimnasia. No hay un hincha de gimnasia que haga una autocrítica, si no es el enajenado de Raimundi. Pero yo te voy a decir una cosa. Es el hincha más genuino. Es el verdadero hincha de gimnasia de Raimundi. Mirá que yo no mando su forma de hacer periodismo y a mí me han dicho, vos a veces cuando hablas en radio te pareces a Raimundi. Yo no mando su forma de hacer periodismo. Pero es el hincha genuino, no el boludo que pone, pilcha, no llenás la cancha, el comisario Fabián, amigo. Mirá un poquito que hace 20 años no le ganás un clásico estudiante. Dejate hinchar la pelota. Perdón, Pablo. Gimnasia tuvo. Una de Guanini. Una de un millón. Sí. La de Mazola por arriba. Y la que el arquero le saca a Bonifacio. ¿Cómo llamaba el arquero? Juan y dos boletas. Dos boletas. La verdad, las figuras fueron dos boletas para mí. A mí, voy a disentir, para mí es un arquero muy flojito. No contra dos boletas, bueno. Y no bueno. Llega un par de pelotas. No bueno. Estaban medio calientes cuando se quedaba de aquel lado. Es impresionante, jugó solo. Igual que el arquero del Pacífico. Sí. Es impresionante, jugó solo, muchachos. Cuando se tiró en un momento, el arquero estaba medio caliente. ¿Quién era el 4 de gimnasia? ¿Quién jugó el 4 de gimnasia? Bonifacio, jugó. Bonifacio. El gimnasia jugó Arias, Bonifacio, Romero, Coronel, Lich, Rinaudo, Imperiales, Romero, Aleman, Ibanez y Romero. Claro, no jugó el muerto de Oreja, gracias a Dios. No juega más Oreja en gimnasia. No, Oreja tiene un esguince leve. Me parece que se baja. Tendría que ser un esguince grave e irse a Oreja. Inventar el esguince, irse, no juega a lanchar o va a putear. Y el 4 de ese chico Bonifacio. Mirá que Perucci es malo, porque Perucci es malo. Alguna vez pasó por abrazo de Boloni. El que sí estuvo fue Niel, que estuvo en el banco. No se equivocó del programa, no estuvo en el Mercedes. Y el que no estuvo fue Lobos. Sí, Lobos hace bastante que no está en gimnasia. Me parece que Lobos tiene que dar un paso al costado. Sí, Lobos, Lobos, Lobos se tendría que retirar. Otro que tiene que pegar un paso al costado y chau. Hasta luego. Lo mismo que Romero, Chirola Romero también. Sí, Chirola, sí. Yo lo veo más entero físicamente que incluso al 3 de gimnasia. El 3 de gimnasia, qué líder negativo, por favor. Esa cara, todo el día esa cara de no tener ganas de vivir. Esa cara de entrar a la cancha de obligación. Me fastidia, ¿no? Sí, pero son todos malos cuando, como dijo Alberto Raimundo, son todos malos a ir a pelear los suelos. Ahí son todos guapos. Bueno, entras en la cancha. Defensor de Villarramayo, hermano. Villarramayo. De provincia de Buenos Aires. Dale, muchachos. Villarramayo fue donde mataron al banquero. Claro, así le iban a tirar a los jugadores. El banco fue, no sé, Guarini, perdón. Pago de fraco trabajo. Farabelli, Noble y Mazola. Tenían que empezar a costar esos pibes. Farabelli, Noble. Y lo más gracioso fue que cuando todos pensaban que Martini iba a hablar, no habló. No, Martini ni los jugadores. Una vergüenza. Para mí fue una vergüenza. Un papelón. Por lo menos tenés que poner la cara. Ante semejante papelón en la cancha, por lo menos ponés la cara y hacés demagogia. Aunque ponés un cassette y decís una vergüenza, estamos muy apenados. Pero por lo menos eso. Nadie dio declaración de gimnasia. Nadie. Nadie, nadie. Nadie. Llama la atención. Y la otra vergüenza fue que fue detenido el jefe de la barra. Nada, nada. Que fue con su abogado. Ajá. Nada, ¿ustedes preguntaron eso? ¿Quién, el volador? ¿El volador, el jefe de gimnasia? Fue a la cancha con el abogado. Pero Cristian, si Cristian no tiene derecho a admisión. No, no es un volador. El tarugo no va a ser. No, el tarugo no está más. Tiene que ser... El otro. Son dos hermanos. Sí. No me acuerdo en este momento el nombre. Fue con el abogado y quedó detenido. Junto a ocho más. Son dos hermanos. En cinco minutos estaban afuera. Como mucho. Quince, ponele. No sé. Saben que no pueden ir, muchachos. Tienen derecho a admisión, muchachos. Saben que no pueden ir. ¿Para qué van? ¿Para qué van? ¿Por qué saben que van a entrar? Para echar las bolas. Para eso. A ver, pero siguiendo con el partido. Flojito Alemán también, ¿no? Sí. Porque siempre de lo más recatable y no apareció. Sí. Sí. No, no. Gimnasia jugó mal. No se conectó. Gimnasia no se conectó. El medio no estaba. La delantera sola. Vamos para adelante. Y la defensa es un papelón. Un arrofo corte. Es igual que lo que pasó con el estudiante. Me parece que es lo mío. Es muy parecido. Es muy parecido. Igual me parece que jugó un poco mejor Gimnasia. También que son dos papelones enormes y que son imposibles de maquillar. Pero bueno, Gimnasia pierde con un gol al Reboleo, que le pegan desde muy lejos, que le pegan una vez y la clavan en el ángulo, pero le das 40 pelotas más, no la vuelvo a embocar. Pero ¿sabes qué pasa, Juaco? Nunca se sintió el peso. No parecía que era un equipo de primera. Tal cual. Un gimnasia que ya piensa en talleres de Córdoba. Pero lo más gracioso, el domingo lo tuvieron libres los muchachos. Y bueno. En Boca pasa lo mismo. Pasa. No puedo decir. Pero es una vergüenza. Pero pasa. ¿Cuándo jugó Gimnasia? El viernes. Yo supongo que el sábado tenía que haber entrenado. No, no es generativo. Los que jugaron y... Lunes trabajo. Sí, jugar. Lo que hicieron. Bueno, lo que jugaron y hicieron. Jugaron, entre comillas, ¿no? Lunes trabajo, pensando en talleres. Viernes y el jueves ya viajan. O sea, juegan el viernes y el jueves ya viajan. Un partido complicadísimo. Entrenan lunes, martes y miércoles. El último tren no a Londres a la Copa Sudamericana. Last train to Coupe Sudamerican, te diría. Exactamente eso estaba buscando. Gimnasia tiene 37. Y Central tiene 42. Está a 5 puntos. Quedan 9. Es el último... De la máquina de Paolo. Uno de los que podría estar es Guanini. Seguimos con los disgustos, digamos. Otro que podría estar también, que dejó la lesión, es Niel. Y otro que se recuperó, pero que iría al banco, es Lobos. Lucas Lobos iría al banco. Sí, a cobrar la indemnización por jubilación. Muchachos, vamos a ir. ¿Quién querés que te diga? La gente de gimnasia está devastada. Está devastada. El que no puede estar es Rinaudo. La gente de gimnasia está devastada de perder. De fracaso, está cansada. Iría Perdomo. Rinaudo por Perdomo. Perdomo es bueno. Perdomo me gusta. Me gusta Farabelli. Sí, además son chicos jóvenes que... Me gusta Correa. Me gustan esos jugadores, hermano. Basta, basta. ¿Por qué no juegan? No juegan porque el gimnasia está deshumido en los ídolos del pasado, de la época gloriosa, entre comillas, de los 90. Entonces que vuelvasaba. ¿Por qué momento vuelvasaba? ¿Por qué momento? Juegan a Mesera en cualquier momento. No. Dejemos a joder. Tiene que haber una renovación, hermano. Como incluso lo que hubo en estudiante en un momento, para llegar a este momento de gloria que tuvo entre el 2006 y hasta ahora. Que bueno, ahora tuvo una. A ver, el nuevo técnico, en dos semanas, en esta semana supuestamente dice que firma. Sí, ya puede firmar después del 20 de junio. Ya puede firmar, ¿sí? El 20 de junio... Vence su contrato contractual. Vence su contrato y viene a gimnasia. Antes agarra el técnico de... El técnico no, perdón, el ayudante de él. ¿Sí? Yo creo que tiene que hacer una renovación importantísima. Y Mariano Soso va a tener mucho trabajo. Ya suenan nombres. Uno de los nombres que se dice es Ray Sandoval, delantero, de 22 años. Es uno de los primeros futbolistas... Es peruano. Sí. Sí, lo conocen allá. Bueno. ¿Cómo se llama? Ray. Ray, R-A-Y. Ray Sandoval, delantero. Los hinchas gimnasios van a quemar la calle. La calle. Bueno. Es lo que se está diciendo, ¿eh, muchachos? Por eso hay que respetar a los hinchas gimnasios. Es el hincha más sufrido de la historia. O sea, ni ser hincha de Chupaki con la propaganda del 504, que es un chico, habrá estado sufrido como es un chico. Por otro lado, bueno, Oreja, como dije, tiene un esguince de rodilla. No juegues nunca más, Oreja. Y está descartado, estuvo descartado y no sé, la verdad... Dicen que vuelve a ferro. Ah, bien. O sea, caballitos están cortando los huevos. Acabo de arruinarle la semana acá. El jugador de los hinchas, muere. Al jugador de los hinchas, todo. Sí, no, se quiere mandar más. Me están llamando el pupis al melón a putearme. Pero bueno, por otro lado, el fútbol juvenil jugó. La cuarta ganó 1 a 0. Sí. La quinta ganó 4 a 1. Perdió 4 a 1, perdón. La sexta perdió 2 a 0. La séptima ganó 3 a 2. La octava empataron 2 a 2. La novena ganó 2 a 0. ¿Con quién jugaron? Contra Banfield. Por otro lado, también con Villarra Mayo. Todo menos la primera. Pero la puta madre. Por otro lado, el metro, jugaron con el estudiante de Buenos Aires. La 0 a 9, perdió 2 a 0. La octava ganó 2 a 0. La séptima ganó 3 a 0. La sexta empató 0 a 0. La quinta 2 a 0. La cuarta 1 a 2. Le digo a la dirigencia, fíjense en los pibes. Por eso yo siempre hablo de los pibes. No, pero jugar que ponen ganas con un pibes de octava está complicado. No, bueno, está bien. Pero de cuarta, de quinta, de sexta. Un buen... Eso va. Hoy era un lunes tranquilo para... Nos imaginábamos un lunes tranquilo. Hablábamos con Franco y con Gonza. Incluyo al aire. Decíamos, bueno, el lunes que viene que vamos a hablar. No, no. Mirá, si tenés riego, era un batería. Gracias por el batería. Y te digo que el gimnasio no se fue ningún técnico porque los de TAN son interinos. Yo me imagino, no sé, el laburante de... Por último, por último, por último, vuelven Bonin, Benítez, Miloc, Nikolachevsky, Mendoza y Tijanovich. Tijanovich. Todos esos son todos los que vuelven de... Bueno, lo tienen que probar. Menos a Bieló, que ya tiene mil partidos en primera, es una más rigópeda. Después todo eso tiene que jugar. Pero yo me imagino un laburante de gimnasia, de estudiante, que se llevó bien su trabajo. Y caliente. Ya es mejor dejada de fútbol. Pero esa fue la lucha del Lobo. Yo, el lucha del Lobo, yo creo que el viernes estaba muerto. Pensando que le tiró a la oficina y que se va a poner las gastadas de su vida. Pero... El domingo reunido. Pero pasa en todos lados. Yo digo... River Boca, Newt, Central, Belgrano Talleres. Pasa en todos lados. Más vale. Pero acá hubo tuvo revancha el hincha. Vamos a hablar de Chimento. Me parece que... Creo que eso es lo que hubiesen pensado hoy. Sí, sí. En un caso así. Porque la verdad que fue una vergüenza. Sí, tal cual. Tal cual. Pero fíjense al fútbol. Porque estos chicos de defensores de Villa Ramallo y del equipo de Mendoza no viven exclusivamente del fútbol. Eso es lo que hay que entender. No, ellos iban a jugar para presentarse. Pero bueno. Qué va a ser. Pero bueno. Si les parece, hacemos un cortecito. Ha sido dos columnas muy picantes. Así que bueno. Hacemos un cortecito. Y antes del cierre del aceite, anticipamos algunos temas que se vienen. Hacemos un cortecito. ¡Gracias!